Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es una linea de producción industrial o en una empresa y cuales son sus fases Una linea de producción es aquella en la cual la empresa tiene la capacidad de producir artículos de acuerdo a una planificación y diseño que ha sido estipulada para solventar la eficiencia ¿Qué sirven las lineas de producción? Es posible que te preguntes que es una linea de producción y su concepto con una definición bastante amplia que engloba diversos aspectos Muy bien, pero que es exactamente una linea de producción y para que sirve Es aquella que permite la planificación de una empresa con respecto a la producción De forma que es un respaldo para evitar riesgo de una empresa Sirve para múltiples aspectos y en distintas etapas de una empresa y su producción Así como también para la industria Esto tiene como objetivo evitar pasar por alto los materiales o procesos que requiere realizar la industria en su proceso Lo que se logra es que la producción sea de manera diseñada y que contenga la información para ser controlada y organizada ¿Qué es una linea de producción industrial? La definición correcta de la linea de producción industrial es un conjunto de operaciones que se hace para ejecutar un producto El proceso se hace de forma secuencial a maquinaria y de forma secuencial Para entender la linea de producción industrial quizás es más fácil que lo veas Como que para obtener producto final se necesita transformar la materia prima, ensamblar, embalaje y más Al tratar de una producción de una industria entonces se entiende que se fabrica distintas unidades de un producto Lo cual requiere de un diseño en el cual se organice el montaje de material por cada operación Donde irá la transformación de materiales para un producto El diseño de esto se hace por fases y operaciones que se hacen de forma grupal para garantizar la eficiencia ¿Qué es una linea de producción automatizada? Las lineas de producción se hacían manual pero ahora mismo con la evolución de las tecnologías El montaje de material se hace de forma más rápida gracias a maquinarias tecnológicas La definición de esto se llama linea de producción automatizada Y es que la máquina cada vez se hace más pequeña y los empleados se convierten en robots Ahora bien, en la era de la producción automatizada, el montaje, ensamblar, unir, embalaje y todo el proceso ya no es hecho por la mano humana Eso sí, todo el proceso de producción automatizada se controla mediante técnicos que verifican y supervisan Que todos los procesos y tiempos se cumplan en la creación y producción de un producto Ya que en todo proceso se debe cumplir el montaje, ensamblamiento, la unión y embalaje El proceso industrial requiere de diversos aspectos como la productividad, precisión, higiene, clasificación y la contabilidad No todo se trata de máquina En la industria automotriz que es una linea de producción automatizada En la industria automotriz también se usan la máquina y el talento humano Pero ahora mismo se usan distintos procesos de fabricación aún más tecnológicos para poder aprovechar la automatización La cual combina la robótica con los módulos de aprendizaje Realizando procesos de alta precisión y así aumentar la eficiencia de los bienes de la industria Con la productividad que no tiene una máquina La industria automotriz aprovecha la tecnología para fabricar los carros con la colaboración de robots Brazos robóticos, manufactura, inteligencia artificial e internet de cosas Todo eso para que se produzcan y se logren el ensamble de partes como el chasis, componentes, piezas y trenes Eso sí, en la manufactura también entra manejo de piezas que solo lo hacen los trabajadores humanos En el mundo de la industria automotriz las herramientas que ayudan al diseño y manufactura como la visión artificial Es importante porque permite la inspección de los componentes Para que se usen las correctas y se eviten los errores pero no se use una sola Hay cuatro tecnologías muy comunes Que se utilizan para la manufactura de coches La cual requiere información precisa para que funcionen Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós